bueno 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 hablemos de yaka a hundred flowers 100 flores película japonesa que venía fuerte ya me habían hablado un poco de ella porque esta peli en realidad tuvo el pase de prensa creo ayer pero yo creo que estaba viendo el documental de tequila no sé si fue ayer realmente o hace dos días ya cuando entras en esta burbuja hay un punto en el cual pues ya no sabes nada de nada la verdad es la realidad pero he entrado con ciertas expectativas y me he encontrado con una excelente película una excelente película me atrevo a decir que es la primera excelente película que veo en este festival aunque bueno pueden esto es una cosa que no es exacta porque ya digo puede contradecir mucha gente a mí ha habido películas que me han gustado bastante que han sido rechazadas por otras personas y viceversa por lo tanto pues al final no no hay consenso casi nada en este tipo de certamenes pero aún así yo creo que esta película si puede alcanzar un consenso no absoluto como es obvio pero bastante bastante elevado la película es arriesgada porque trata un tema que en realidad a mí ya me está empezando a cansar la vejez la enfermedad especialmente alzheimer demencia estos asuntos se están tratando en muchas películas siempre se han tratado este tipo de cosas en el cine pero últimamente bueno mi película favorita del 2020 fue de father el padre me parece impresionante esa película en la que anthony hopkins ganó su segundo oscar y muy merecidamente obra maestra para mí casi no una gran película entonces claro volver a tratar un tema de este estilo pues igual claro a ver cómo lo contamos no pero la película curiosamente lo cuenta de otra manera porque no es un relato desde el punto de vista de la persona afectada sino exploración de la persona afectada y de su hijo de la madre y del hijo y de cómo tiene que lidiar con eso también es interesante que bueno a ver estamos hablando de una actriz que ha aparecido en películas de kurosawa es decir que es una señora legendaria no en el cine y en japón especialmente apareció en ran seguro y creo que en la de sueños dreams me parece bueno pues eso sea un reparto impresionante bastante bueno pues es breve no son pocas personas que es un reparto simple pero bueno fantástica ella sobre todo y como digo le da un toque muy interesante que lo hagan de otra forma es decir no sólo exploran esa relación de madre e hijo sino que además exploran bastante bien todos los recuerdos de la persona no estamos viendo cómo sufre la señora en base a todo lo que está perdiendo sino todo lo que ha podido vivir también tenemos algunos recuerdos del hijo si es verdad una cosa bueno hay un par de asuntos que no me terminan de convencer el trauma que tienen con ese pequeño abandono y luego un tema de una especie de programa una cosa rara ese par de cosas no entiendo muy bien que hacen en la peli y luego también hay que reconocer otra cosa la peli puede pecar un poco de sensibilidad con esa banda sonora con esos momentos es lo de los fuegos artificiales por dios pero son muy buenas escenas es que está bien hecho o sea realmente puede afectar al público y yo conozco bastantes personas de la crítica que también han salido un poco llorando a lágrima viva vamos para que nos vamos a engañar yo no he terminado de sentir esa agonía que pueden haber sentido otras personas la verdad en ningún momento no me ha llegado a emocionar de esa forma vale pero no es algo malo o sea precisamente si me hubiese emocionado de esa forma igual podría llegar a decir que va un poco a eso pero no creo que vaya eso no sé es una película que me ha dejado bastante muy satisfecho una película que me ha dejado muy satisfecho y que yo creo que ha gustado mucho a casi todo el mundo siempre habrá alguien que diga que no porque esto es lo que es y así son las personas pero yo creo que insisto con la idea que he dicho al principio de este de esta primera reacción que creo que va a ser la más la más larga pues que es la película que más consenso está generando en torno a que es una buena película y que está bien realizada insisto a mí me ha gustado mucho esa exploración de los recuerdos de cómo van desapareciendo de cómo de repente en la actualidad tienen un poco de sentido no tienen un significado y el final me parece fantástico tiene un final muy bonito las últimas escenas quiero decir no la última última me parece que está bastante bien una muy buena película que pues cierra mi quinto día aquí en el festival de san sebastián de una forma más que satisfactoria y mañana continuamos con el siguiente día que todavía quedan bastantes películas por ver espero que estéis por aquí